El fiscal a cargo de la investigación del asesinato de Yuleivis Rojas Pérez develó en la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el presunto responsable Manuel Barro Rodríguez, novio de la víctima, la manera como la fémina fue asesinada. Fueron múltiples golpes que recibió la mujer a mano de su compañero sentimental con quien mantuvo una relación de dos meses. La madrugada del 14 de enero del 2019, la víctima fue llevada hasta el hospital Rosario Pumarejo de López el cuerpo presentaba una laceración en el tórax. Su pareja en ese momento indicó que alguien les había lanzado una piedra cuando se desplazaban a bordo de una motocicleta por la avenida Los Militares. Manuel siempre mantuvo esa versión, pero luego de las evidencias recaudadas por los agentes de la SIJIN se estableció que el cuerpo de la joven madre presentaba varios golpes y una contusión ocasionada con un objeto de vidrio, al parecer una botella de licor que le ocasionó el deceso. A Barro Rodríguez lo intentaron capturar, pero se dio a la huida cuando se percató del procedimiento policial. Desde hace varios meses permanecía prófugo de la justicia, aparecía en el cartel de los más buscados de la policía y ofrecían una recompensa a quien diera información de su paradero. Un año después de este hecho sangriento, el supuesto criminal fue capturado mediante una orden de allanamiento en el barrio 15 de Mayo de Río Hacha, donde estaba evadiendo la justicia. Un juez de control de garantías tras su judicialización le ordenó privarlo de la libertad en la cárcel judicial por el delito de feminicidio agravado. La mamá y los demás seres queridos de la fallecida aseguraron que sienten un aliciente en medio del dolor porque el asesino fue detenido y pagará por el daño que produjo.